En el transcurso de esta semana se dio inicio al proceso de conformación de la Junta Local de la Ciudadela Educativa y Cultural El Lago. Dicha junta tiene por objetivo fortalecer los procesos que se adelantan desde este espacio educativo. El día de hoy hemos conformado a distintas personas de la comunidad de Sonzón para que hagan parte de esta junta y se vean representadas en hecho. Nosotros convocamos desde el sector educativo, el sector social, el sector productivo, el sector financiero. Entonces en este momento tenemos representación de mujeres digitales, tenemos representación de cooperativas, de las universidades que hacen presencia en el municipio, de los rectores de las instituciones educativas, de las asociaciones comunitarias. Dentro de las funciones de esta junta se encuentran el realizar seguimiento a la programación educativa. La programación que tengamos desde la gobernación de Antioquia, la programación que tenga el mismo municipio y generar alianzas estratégicas para la dinamización de la programación educativa dentro de la junta. A su vez la junta se crea un propio reglamento, la junta genera informes de ocupación, cómo vamos en asistencia, qué estrategias podemos generar para que la gente conozca todos los programas que tenemos aquí en el municipio y se apropie de este espacio. Durante este encuentro fue reconocida la labor que viene realizando la Ciudadela Educativa y Cultural El Lago, la cual la ha convertido en un referente a nivel departamental. Hemos identificado una serie de programas que se han venido fortaleciendo que fortalecen la apropiación social. En este momento los Martes del Arte y la Ciudadela Tu Barrio son programas locales que se ha pensado el equipo local de la Ciudadela que de una u otra manera generan una apropiación social. Nosotros nos tiene muy contentos la Ciudadela Educativa de Sonsón porque es una ciudadela modelo en procesos de apropiación social y programación educativa para el departamento. La Ciudadela no solamente es para los estudiantes, es para toda la comunidad que pueden venir acá a capacitarse en computación básica, en programas de animación digital, en programas de Lego, en desarrollo de pensamiento matemático y también en las salas de lectura. Yo invito a la comunidad, a los miembros de comunidades organizadas que nos apoyen conformando la Junta Administradora de Apoyo para esta Ciudadela Educativa. Actualmente la Ciudadela tiene un promedio de ocupación semanal de horas del 80% y una asistencia semanal de 600 personas.